Escribir aquí la actividad que usted va a desarrollar el día de hoy, ¿listo? Pónganle cuidado. ¿Listo? Porque esa no está escrita en el Word, ¿listo? Dime. Dime. Si puede fijar mejor la pantalla es que veo un poco borroso. Pero me explica el... Ahí se ve. Sigue igual. Pero si yo creo que en internet... Espérenme, ni si no, a veces escribo en el Word. ¿Listo? Porque yo no estoy bien aquí. Dime. Es borroso, yo lo veo borroso. Tranquilos, pónganme en cuidado, yo les voy a... Tranquilos, pónganme en cuidado, solamente es para que miren lo que vamos a hacer hoy. En el número uno vamos a hacer un resumen cortico, un resumen de dos parrafitos. De dos párrafos, ¿listo? Un resumen de dos párrafos sobre la lectura, ¿listo? Sobre la lectura. ¿Listo? Yo la voy a poner ahí y usted va escuchando. ¿Listo? En el segundo momento que vamos a hacer, vamos a ir a la pregunta, la pregunta, y entre todos vamos a darle de inmediato la respuesta. ¿Listo? Entonces yo digo, chicos, la pregunta uno dice A, B, C y D. Y ustedes dicen, no, profe, la A. Entonces lo hacemos por votación. ¿Profe, hay que copiar eso de una vez? Y el profe les dice, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Sí, sí, sí quiero. Y la tercera es participar. Entonces necesito participación. Y pues la recomendación para el día de hoy, mis bebés, es que, ojo, no quiero que se alboroten, no necesito que se me alboroten con la reacción de la manito, con la reacción de la manito. Pues no me quedó tan bonita la mano, pero digamos que está la manito. La reacción de la mano es el único momento que yo le voy a dar para que usted responda. Si usted empieza a gritar, no le voy a tomar la grasa. ¿Listo? ¿Me escucha bien? Profe, una pregunta. Qué borroso. Dime, dime, chiquitín. ¿Es que, o sea, ha tocado escribir algún tópico generativo, una meta, o solo actividad de una vez? Solo pongan actividad y la fecha de hoy. Actividad. ¿Listo? Y lo voy a escribir en mayúscula. No, no, se sube, no se sube evidencia. ¿Listo? No se sube evidencia. Para que no me vayan a preguntar, profe, hay que subir. No, mire, por eso lo escribí. No se sube evidencia. No se sube evidencia. Reglas para el día de hoy. Todo el mundo atento a la lectura. Va a ir haciendo su resumen. ¿Listo? Ya me devuelvo. Va a ir escribiendo la pregunta y entre todos vamos a decidir cuál es la respuesta. Si usted no levanta la mano, no lo tengo en cuenta. Qué pena ser grosero, pero me toca de esa forma. ¿Listo? Por aquí alguien es, o si no, puedes escribir en el chat. Escribes en el chat y yo con mucho gusto te pongo cuidado. Son las dos reglas del juego. ¿Se te borró? ¿Qué se te borró? Ah, que se ve borroso. Ah, ok. Ok. Profe. ¿No? ¿El lado? Profe. Profe. Profe se ve muy borroso. Profe. Profe, ¿va a llamar a lista? Ya llame lista. Uh, ¿hace cuánto? Les voy a enviar a mis abuelitos de la tercera. Profe, yo no sé qué comentar a lista. Profe, a mí me. Ok. Profe, ¿te lo has llamado a lista? Reacción de la mano. Profe, ¿te lo has llamado a lista? Profe, ¿te lo has llamado a lista? La mano. Reacción de la mano. Reacción de la mano, estudiantes de grado sexto. Nos vamos acostumbrando, por favor. Reacción de la mano, si no, no hay atención. ¿Listo? No se preocupe por el llamado a lista. No se me preocupe. No me le dé un infarto. Cálmese, cálmese, cálmese. ¿Listo? Tranquilos. Respiren, inhalen, tranquilos. Respiren, listo. Ya. Ya voy llamando lista de acuerdo al estudiante cuando participe. ¿Listo? ¿Listo? Tranquilo. ¿Listo? ¿Listo? Repito para los estudiantes que acaban de ingresar. Respondo, respondo, tranquilos. Respondo para los estudiantes que acaban de ingresar. El día de hoy y todos los viernes, papá, si está ahí, escuchas, vamos a tener comprensión de lectura, donde el profe Freddy les va a facilitar una lectura y los estudiantes deben de leer cada ocho días un estudiante diferente. ¿Listo? ¿Listo? Adicional a eso, el día de hoy, el profesor Freddy los puso a hacer dos párrafos con base en la lectura. ¿Listo? Dos párrafos. Vamos a trabajar como en la lectura. Vienen unas preguntas frente a la lectura y entre todo el salón se va a decidir cuál es la respuesta correcta a la pregunta. Hacemos votación y para participar el estudiante debe de levantar la reacción de la mano o el chat. No se admite que parezca esto otra cosa, que todo el mundo empiece a gritar, ¿listo? No se acepta, ¿listo? Porque eso se ve mal. Y para las personitas que también llegaron de últimas y empiezan a preguntarme, no se sube ninguna evidencia. No se sube, no se sube ninguna evidencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí está muy claro las reglas del juego? Sí, señor. Levanten su reacción de la mano. Reacción de la mano si ya comprendió la información. Reacción de la mano si comprendió la información. Personita que no levante la mano quiere decir que aún no le ha quedado claro. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, la gran mayoría tiene la manito levantada. Karen, me falta, William. Hay varios que hacen falta. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿qué dónde está la lectura? Está en Classroom. Uy, qué grande. No me veo bien todavía. Allá. ¿Listo? ¿Dónde está la lectura? En Classroom. ¿Listo? Vamos entre todos ya a silenciar micrófonos. Todo el mundo silencio micrófonos para poder iniciar. Silencio micrófonos. Muy amables. Muy amables. Voy a compartir pantalla. Y entre todos, pues, vamos a estar atentos a hacer el resumen. Voy a leer lento, pausado, con calma, porque también no se entiende. ¿Listo? Yo los compré. Profe, que a mí no me aparece en Classroom. Voy a Classroom. Ya debe estar su plataforma activa. ¿Listo? Miren la pantalla de mi computador, por favor. Aparece. Dice ahí. La meta. Y nos dice que vamos a hacer participativamente en esta construcción crítica frente a una lectura. No se sube ninguna evidencia. Recuerden, no se sube ninguna evidencia. ¿Listo? Usted le da clic y automóvil. Profe, que a mí no me deja verlo. Profe, que no sé qué. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Y se llama Rompecabezas. ¿Listo? El título de la lectura se llama Rompecabezas. ¿Listo? Y dice así. Todo el mundo en silencio. Dice así. Pues, señor, digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban por los llanos de Egipto en la región que llaman de Jebe Etzirec. Tres personas y un barriquillo. Servía este de cabalgadura a una hermosa joven que llevaba a un niño en brazos. A pie junto a ella. Caminaba un anciano grave empuñando un palo que así le servía para justificar el rucio como para sostener su paso fastigoso. Ahí lo que nos quiere decir la lectura es que hay un hombre que tiene una condición de pronto de discapacidad y por eso usa, pues, un bastón, ¿listo? O un palo, ¿listo? Hay palabritas que no son de aquí, por eso tenemos que empezar a jugar con la lectura, de dónde provendrá ese término, ¿listo? Dice así. Para continuar con la lectura. Pronto, se les conocía que eran fugitivos que buscaban en aquellas tierras refugio contra perseguidores de otro país, pues sin detenerse, más que lo preciso para repasar las fuerzas, escogían para sus descansos lugares escondidos, huecos de peñas solitarias, o bien matorros expresos, más frecuentados de tierras que los hombres, ¿listo? La suerte les declaró, o por mejor decir, el eterno señor, un buen amigo mercader opulento, que volvía de Tebas con sin fin de servicios y una capila de camellos cargados de riqueza. Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso traficante, y eso les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló con excelentes manjares y alento, sus abatidos ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras. Y alento, sus abatidos ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras. Que el preciso niño escuchaba con gravedad sonriente, como oyen los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se saben la lección. Al despedirse, asegurándoles que en aquella provincia eterna del Egipto, debían considerarse libres de persuasión, entregó al anciano un puñado de monedas, y en la mano del niño puso una de oro, con endiabladas leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó a un familiar dispuesto a entre varón grave y la madre hermosa, pues aquel obrando, con prudencia y economía previsión, creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la mano del nené, y su señora, apretando el puño de su hijito y besándolo una y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran arga segura para guardar todos los tesoros del mundo. ¿Listo, chicos? La lectura, si revisamos la lectura, ¿cierto? Ustedes dirán, la lectura tiene como, pronto, términos, un poco, un poco, ¿cierto? Un poco raras y diferentes al contexto, ¿cierto? ¿Cierto que sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor, sí, profesor, hay unas cosas que están raras. Sí. Hay unas palabras que están un poco raras. Listo, bien. Entonces voy a dejar ahí la imagen, voy a volverlo otra vez a leer, voy a volverlo a leer otra vez, ¿listo? Para que ustedes terminen de hacer el resumen. Dice así. Se llama rompecabezas. Dice así. Pues, señor, digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban por los llanos de Egipto, en la región que llaman de Jebel et Ziret. Tres personas y un boriquillo. Servía este de un joven que llevaba a un niño en brazos, a pie junto a ella. Caminaba un anciano grave. Para fustigar al ruso, como para sostener su paso fatigado. Pronto, se les conoció que eran fugitivos, que buscaban en aquellas tierras refugio de otro país. Pues, sin detenerse, más que lo preciso para reparar las fuerzas. Escogían sus lugares escondidos. Huecos de peñas solitarias, o bien, matorros espesos, más frecuentados de hombres. Entonces, quiere decir que habían lugares donde ellos se escondían, un poco, no bonitos, sino un poco más extensos o peligrosos. ¿Listo? La suerte les deparó, o por mejor decir, el eterno señor, un buen amigo mercader, opulento, que volvía de teo, sin fin de servidores, y una capila de camellos cargados de riquezas. Contaron sus penas y trabajos a los viajeros al generoso traficante. Y este les albergó en una de las mejores cienes. Le regaló con excelentes manjares. Y alejó sus batidos ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras. Que en el preciso escuchaba con gravedad sonriente como oyen los grandes a los pequeños y cuando los pequeños se sabe la lección. Al despedirse, asegurándoles que en aquella provincia interna de Egipto debían considerarse libres de persuasión. Entregó al anciano un puñado de monedas. Y en la mano del niño puso una de oro. Con el diablo de las tiendas por una y otra carne. No hay que decir que esto motivó una familiar disputa entre el varón grave y la madre hermosa. Pues aquel obrando con prudencia y economía prevención creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la mano del nene. Y su señor apretando el puño de su hija y besándolo una y otra vez declaraba que los deditos eran arca segura para aguantar todos los tesoros del mundo. Este libro o este texto, perdón está disponible de la licenciada ¿listo? Pérez Galdos que pues nos quiere dar esta adaptación pues a este tipo de literatura para estudiantes de grado sexto. ¿Listo? ¿Cuál es el trabajo a seguir mis bebés? ¿Listo? Vamos a mirar cuántas preguntas tiene el taller. ¿Listo? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tenemos diez preguntas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Atención acá estudiantes de grado sexto. ¿Listo? El profe Freddy muy amablemente como los quiere y los adora él por el día de hoy va a hacer lo siguiente. Vamos a escribir si quieren así pregunta uno, dos, tres, cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho y la nueve y la diez. ¿Cierto? Que son las diez preguntas. ¿Cierto? Si ven mi pantalla más o menos de la una a la diez. Usted como estudiante va a escribir la pregunta. Listo, no te preocupes. Va a escribir la pregunta y nosotros vamos a ir respondiendo entre todos. El profe Lee, el profe Freddy lee la pregunta A, B, C y D y entre todos decidimos cuál es. ¿Listo? Si es la A, si es la B, si es la C o si es la D. Para todas vamos a hacerlo así. ¿Listo? Para que usted no se ve conflicto. ¿Listo? O sea, profe, escribimos la pregunta y al lado de la pregunta le ponemos A, B, C y D. Dijimos cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien. Más adelante voy a tratar de ponerla en un calendario de Google Classroom y pues cada uno lo hace solito. ¿Listo? Ahí vamos a empezar a jugar con todas estas herramientas que podemos tener. ¿Listo? Ya todos tienen así más o menos la idea A, B, C y D. ¿Todos? Después del resumen, ¿no? No se les sorprende el resumen. O sea, profe, escribimos las preguntas y al lado de las preguntas escribimos A, B, C y D. Sí. Y ustedes van a, por ejemplo, van a coger con su marcador de otro color o con un color, van a subrayar o a ponerle X a la respuesta que nosotros vamos a decir cuál es. ¿Listo? ¿Listo, bebés? Bueno, profe, como son diez preguntas, son diez preguntas, entonces la gracia es que diez niños me ayuden a mirar cuál es la posible respuesta. ¡Ay, mentiras! No hay palabra, chicos, me, 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 solamente va hasta la C. Ustedes no me disculpen. Solamente va hasta la C. Disculpenme, va solamente hasta la C. Miran ustedes el profe que está hoy, está enamorado. No, 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 estoy enamorado. Perdónenme, solamente va hasta la C. ¿Listo? Bueno, voy a leer la primera pregunta. La primera pregunta dice así. ¿Quiénes eran las tres personas? Primera pregunta, chicos, escrituras. Profesor, un momentito, un momentito, un momentito. Tranquila. Sí, profesor, un momentito que yo estoy terminando. Primera pregunta. Dale, listo. Para los niños que de pronto se lleguen a quedar atrasados, les voy a copiar en el chat la pregunta o pues si usted quiere ir a su classroom, ya está ahí. Primera pregunta la voy a enviar por el chat. ¿Listo? Dice, ¿quiénes eran las tres personas? Dime, Tiffany. Tiffany levantó la mano. Es que pues para las preguntas, pues yo estoy haciendo el resumen entonces, cuando me voy a aclarar no se me apaga la cámara. Entonces, te quería decir que pues, o sea, pues yo la tengo prendida pero se ve como apagada. No te preocupes, yo los entiendo, no se preocupen por eso, yo los comprendo algunos, no se preocupen. ¿Listo, mi amor? No te preocupes porque los entiendo. ¿Listo? Entonces nos dice la primera pregunta todos allá quemarnos la cabecita con base en la lectura. ¿Listo? Dice ahí, ¿quiénes eran las tres personas? A, una mujer vieja, un niño y un hombre joven. B, una mujer joven, un niño y un hombre viejo. C, un hombre y una mujer jóvenes y un niño. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, Carol, Carol dice, Carol y Luna, Carol, por favor, responden en el discurso. La C, un hombre y una mujer jóvenes y un niño. Es la B, profe. ¿Estás segura? Profe, es la B, profe, es la B. Profe, es la B, es la B. Es la B. Un hombre joven con un niño en brazos y que con un hombre un poco más, bueno, un hombre mayor con un bastón o bueno, eso fue lo que entendí, el bastón. Ok, sí, ahí nos dice que es una mujer joven con un bebé en brazos, ¿se acuerda que lo decía? Y pues un señor pues un poquito ya mayorcito de edad. Pues vamos a subrayar la B. La primera pregunta es la B. Subrayamos la B, por favor. Todo mundo subrayando la B. Pues lo está haciendo acá, ¿listo? Hoy sí entró el mono, por ahí veo al mono. Hoy veo al mono. Bueno. No ve cuál es el mono. Dime, mi amor hermosa. Cuéntame. ¿Cuál es el mono, profe? El mono, el mono se me fue. Daniel, Daniel es el mono. Yo le digo. Daniel es el mono. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, en esta pregunta, Isabela, Andrés, María, Michelle, Daniel y Johan tienen la manito levantada. De pronto ya saben la respuesta del lado ahí, ¿listo? Quitamos la reacción de la mano y nos vamos a comunicar con la reacción de la mano todos, ¿listo? El que sepa la respuesta levanta la reacción de la mano y yo le voy dando la palabra. Con todos, me disculpan, pues también les pido disculpas porque yo sé que quieren participar, pero vamos mirando cómo vamos trabajando en este ejercicio. Isabela Barrios, si ella quiere participar, ella participa por el chat, ¿por qué? Ella participa en el chat. Entonces, Isabela Barrios, pues nos escribe desde el chat. Gracias, tú eres toda fila y pues Salita ya sabe que nos ayuda desde, Isabela, perdón, nos ayuda desde el chat. Bueno, mis bebés, vamos para la segunda pregunta. Dice así, ¿quién iba montado en el burro? Voy a enviar la pregunta al chat para los niños que de pronto quieran escribirla, ¿listo? O no la vean. Perdónenme que se me cayó. Se fue la pregunta. ¿Tiene levantada la mano en este momento la reacción de la mano? Cristian, Cristian tiene levantada la mano un momento, Cristian, ya te doy la palabra. María, Camila y Daniel y Diego Hurtado son los que tienen la mano levantada. No me voy a llenar. Dime. Bueno, dale, no te preocupes. Cristian, dice así, ponle cuidado, dice A, la mujer y el niño, B, el niño o C, el anciano y el niño. Diego, 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 Cristian, perdón, Cristian Hurtado, Cristian Hurtado, creo que es, perdóname, se me ponen los cabezas. Cristian, ¿cuál es la respuesta? No, usted, usted puede quedar su palabra. Perdóname. No puede decir, me hubiera dicho de bolanza, fusión. Perdóname, Cristian, Cristian, ¿cuál es la respuesta correcta? A, B o C. Profe, para mí la respuesta correcta es la, la, eh, mujer joven y el niño. ¿Alguien más? Reacción de la mano, ¿quién más dice A? Rápidamente, todos sus compañeros, ¿quién dice A? Bueno. ¿No hay nadie más? Listo. Atención acá. Las personitas como Eric, Eric, está diciendo que es la B, ¿por qué dices que es la B? Cuéntame por qué dices que es la B. Eric, cuéntame por qué dices que es la B. Eric. Eric o Robinson, ¿por qué dicen que es la B? Los escucho. Profe, me equivoqué. vamos a leer otra vez el enunciado y la pregunta. Bien. Dale. Dice, ¿quién iba montado en el burro? A, una mujer y el niño, B, el niño, o C, el anciano y el niño. Si nos devolvemos al texto, nos devolvemos al texto y dice por acá que en los camellos cargados de riquezas, contaron la B. Digo que la mujer es la B. que es la mujer y el niño. Es la A. Chicos, es la A. Marcamos la A, es la segunda. A. ¿Listo? Vamos en la segunda. ¿Listo? ¿Listo? Una pregunta, ¿es el que adjuntar en la plataforma? No, chiquitín, no hay que subir nada hoy. Solamente estamos trabajando en clase. Pero antes de que usted se me desconecte, ahorita yo le digo prenda cámara y me muestra. Y me muestra. Y me muestra. Y me muestra el cuaderno. Sí, señor. Dime, Nicole. Estoy en las nubes. Estás en las nubes. Cuéntame, hermosa. No, profe, la suda. Bueno, Dani. Vamos para la tercera pregunta, chiquitines. Dice así. ¿Para qué servía el palo? A. Para golpear al burro. B. Para que el anciano se apoyara. O C. Para ambas cosas. Aquí levantó la mano Cristian. Cristian, Daniel y María Camila y Laura. Bueno, casi todos. Bueno, vamos a escuchar a Cristian y luego vamos así uno con otro. Cristian, ¿cuál crees que es? Profe, pues yo no sé. Pues desde mi punto de vista para mí. No, pues para mí desde mi punto de vista es la B. La B, profe. Es la B para que el anciano se apoyara. Vamos a escuchar a otra personita. Gracias, Cristian. Vamos con Daniela, Luna, Dylan, Tiffany o Laura, los que quieran, rápido, el que quiera decirnos por qué. Yo, yo, yo. No, yo, yo. Es la B para que el anciano se apoyara. Profe, es la B para que el anciano se pueda apoyar. Ay, pero... Profe, es la B para que el anciano se apoyara porque si fuera para el palo, pobre burro. Para el palo. Sí, profe, literal. Profe, es la B para que el anciano se apoyara. La B. ¿Seguro? ¿Solamente puede ser para que se apoyara o para el burro? Profe, es la C para ambas. No, profe, sí es la C para ambas. Oh, profe, pobre burro, no, así no resistiría. Profe, es una rama de huella. No, profe, pobre burro, pero sí es la C para ambas. Sí, la C. Atención. Es la C. Muy bien lo que dice Nicole, chicos. Para hacer las dos acciones, tanto para... Pero un acto que no debería ser ante el burro. Entonces, la pregunta correcta, la respuesta correcta es la C. Mar, la C. ¿Una que fue la que fue, profe? Dime. No, profe, no, Nicole. Creo que era Carol, ¿no? No sé, como si no me confundan. Perdón, Carol. No los conozco bien y se me dificulta. Discúlpeme. Señorita Joaquín Arnesta. Ay, no, pero me la mando. Perdóneme, Carol. Perdóneme la vida. Mientras me voy adaptando a los nombres o a los apellidos. Aunque a veces llega, por ejemplo, a décimo... ¿De acuerdo el nombre? ¿De acuerdo el nombre? ¿De acuerdo el nombre? ¿Listo? Vamos para la cuarta pregunta, chicos. Rápido. Dice así. ¿De dónde eran los tres personajes? A. De un país extranjero. B. De Egipto. C. D. De Jebel. El Ciri. ¿De dónde eran los tres personajes? A. De un país extranjero. B. De Egipto. C. De Jebel. El Ciri. ¿Listo? Bueno, vamos con la reacción de la mano. ¿Qué te vencí, profe? ¿Quién levantó? Aunque primero de Oscar... Profe. Son de Egipto. Daniel, ¿qué tiene en mi casa? Dime, Daniel. Son de Egipto. Son de Egipto. ¿Seguro? Profe, ¿cómo decís yo? Profe, en el cuento lo dices. Profe, yo. Profe, son de Egipto. Profe, yo, por favor. Profe, son de Egipto. Profe, es un país extranjero. Profe, creo que es la C. Profe, la C. Es la C, profe. Profe, la C. Profe. 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 Acá, atención, atención, atención. Tranquilos. Póngame en la lado. ¿Cómo por qué texto está diciendo muy claro? ¿De dónde eran los tres personajes? Cuando en el texto inicia, vamos a hacer primeras acá, escuchen, escuchemos primero, porfa, listo. Iban por los llanos de Egipto o la región que llamaban, de Jezabel, tres personas y un barequillo. Ojo ahí, no son ni de Egipto ni de Cerebillo. Son de... País extranjero. ¿O son qué? De los extranjeros. Es la A. Es la A. Sí, es la A. Sí, es la A. A, pero no son las que son... Tranquilos. Sí. Cuarta A. Vamos para la quinta. Rápido, chicos. La quinta es ¿por qué se escondían? ¿Por qué se escondían ellos? ¿Listo? Y dice así. Ahí les envió en el chat la pregunta 5. ¿Por qué se escondían? Dice así. A. Para descansar y reponer fuerzas. B. Para escapar de sus perseguidores. O C. Para acuntarse de las piedras. Profe, yo... Dale, Karol. Dale, Karol. Profe, es la... Es la B. Profe, sí, es la B. Para escapar de sus perseguidores. Listo, para... Claro, pues... Mira, lo que acabamos de decir es la B. Muy bien, chicos. Vamos a marcar la B. Profe. Dime, Cristian. Profe. Profe, pues yo no sé, pero pues yo creo que tú al principio las son las reglas claras y es que uno tenía que levantar la mano o escribir por el chat para que le pudiera dar la... para que tú nos pudieras dar la palabra. Ok, muy bien. ¿Listo? Entonces, todo el mundo en este momento va a quitar la reacción de su mano porque hay muchos chicos que tienen la manito levantada, ¿listo? Hay varios que tienen la manito levantada y de esa manera me permite, pues, avanzar, ¿listo? Entonces, mi amiga que está chateando, hay una niña que está chateando tan hermosa, hermosa esa niña chateando. Voy a llamar al papá para decirle que está chateando en la clase de español. Hermosa, mi bebé. Yo la quiero también, mi amor, hermosa. No les voy a decir, yo soy bravo y después le cuento al papá, ¿listo? Vamos para la pregunta número 6, ¿listo? Difani todavía no ha bajado la manito, porfa, Difani, baja la manito. Ya te doy la palabra. ¿Listo? Profe, sí. La quinta era la B, quinta B, quinta B. ¿Listo? Difani, estás pendiente, ¿listo? Dice así. Sexta. La mujer, el niño y el anciano. Espérame. Porque hay una amiga que no ha silenciado el micrófono. Ya la ha silenciado. Perdóname, pero me tocó silenciar. La mujer, el niño y el anciano tuvieron suerte. ¿Por qué, chicos? A. Les contaron muchas historias. B. Encontraron camellos con riquezas. O C. Conocieron a un rico mercader. Ahora sí los escucho. ¿Listo? Levantó la mano de primeras, María Camila. Dale, María Camila. Profe, la B, camellos de riquezas. ¿Estás segura? Vamos a ver quién tiene otra opinión. Difani y luego vamos con Luna. Difani. Profe, pues yo creo que fue para... Porque conocieron a un rico mercader. Porque conocieron a un rico mercader. Listo. ¿Qué tiene que decirnos la señorita Luna y luego Cristian? Yo también iba a decir lo que dijo Difani. Es que me equivoqué ahí en el chat. Iba a poner la fe. Pero sí, que conocieron a un rico mercader. ¿Qué iba a decir? Cristian. Ok. ¿Qué nos dice Cristian? Cuéntanos, Cristian. Pues, profe, es que yo estoy en duda. Porque es que ellos sí. O sea, llegaron y conocieron a un rico mercader. Pero también unos camellos con riquezas. Ahí dice, ah, decía en el texto. Hasta donde recuerdo. Entonces, pues no sé. Pero para mí también estoy diciendo la serie. Ok, Cristian. Gracias. Vamos con Carol. Porfa, Carol, ¿qué nos quieres comentar? Profe, pues también estoy en duda. Porque también en el texto decía que encontraron los camellos. Pero pues yo creo que es la C. Para los chicos y para todos. Es la C. Muy bien. Porque ellos se conocieron con un rico mercader. ¿Listo? Entonces vamos a marcar la C. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Continuamos con la pregunta número 7. Chicos, una preguntita. Si hay algún papito de grado sexto que me está llamando. Después de las 12 y media le contesto. Porque estoy en clase. No puedo responder. Porque fueron las normas. ¿Listo? Entonces hay algún papito que me disculpe. No es ser grosero. Sino que yo creo que es de alguien de aquí de la clase que me necesita. Pero yo hasta que no salga con ustedes no puedo contestar. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos con la séptima. Dice, en aquella provincia del interior de Egipto, A, tendrían que seguir escondiéndose, B, ya no iban a ser perseguidos o C, les iba a proteger un mercader. ¿Quién quiere, por favor? Projo, yo tengo la mano levantada. Listo, esperan un momento que estaba mandando la pregunta. Listo. Vamos con Luna, Cristian. Para mí, no sé, es la C, porque si ellos encontraron a un rico mercadero, ahí él los podía como, o sea, ya los iba a proteger, ¿no? Porque lo conocieron y bla, 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 bla. Y, bueno, para mí es la C. Bueno, ahí está más o menos. Estás como cerca, pero bueno. Vamos con la siguiente opinión de Cristian y luego Karol. Projo, pues para mí es la A, porque los que están siguiendo a, creo que era el anciano, descubrieron que ellos estaban como en esa, en las montañas de Egipto, como por donde estaban. Entonces, para mí es la A, que ellos les doy a seguir escondiendo. Ok, vamos a ir más o menos. A ver, Karol, Karol. Profe, eh, profe, pues yo creo que es la A. Porque también creo que es el que se está escondiendo. No estoy segura, yo lo creo. Bueno, para los chicos que nos daban el aporte, pues no ha sido ninguna de esas dos que nos han dado respuesta. ¿Alguno de los otros chicos cuál creen que puede ser? De los que nos faltan, por favor. Tenemos a Heidi con la manito levantada. Heidi, no sé si nos quieres dar la opinión de esa, mi amor. No, profe, no, profe, es que no me quedo. Dale. ¿Listo? Bueno, chicos, en el momento no veo más reacciones, no sé si en internet o qué, pero no veo más reacciones. La respuesta correcta de la séptima es B, ellos ya no iban a ser perseguidos. Recuerden que ellos ya estaban escapando y por ende, pues, en ese momento, pues ya en ese momento ya no iban a ser. ¿Listo? Entonces, la séptima es la B, por favor. Yo estoy haciendo como un calendario maya. La octava dice, ¿quiénes recibieron monedas del mercader? A, la mujer, el anciano y el niño. B, la mujer y el niño. O C, el anciano y el niño. Bueno, ¿quién levantó la mano? Espérame, de primera la levantó Laura. ¡Laura! Profe, la B. La B. La B, la mujer y el niño. Bueno, más o menos, ahí vas más o menitos. ¿Quién más dijo yo? Dilan. Vamos a darle la palabra, Dilan. Dale, Dilan. Carol, si no. Eh, profe. Dime. Es la C. Al niño y al viejo. Al niño, al anciano y al niño. Al viejo, ¿verdad? Ole, ¿cómo está tratando nuestra, 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 nuestra sociedad más amplia en conocimiento? El viejo ese, no. Los ancianitos, las personas de la tercera edad, hola, pero es que el viejo ese. No, me dejó triste. No, casi como el que están diciendo también en una clase. Ay, no, bro. Y yo, la dice la otra niña, ¿no es de Dios? Brojo, es como decir la palabra. O, justo, sí, hola, la misma es de su hermano. Bueno, chicos. Se le llegó a decir, cucha, y mamá, y mamá, y mamá, y se me pase de la cacheta con escoba y todo. Obvio, claro, que tal, tienen que respetar. Bueno, chicos, la respuesta correcta para la ocho es la C. Muy bien, Dilan. Sí. Que sería el anciano y el niño, ¿listo? Vamos para la nueve, chicos y chicas. Dice, ¿por qué discutieron? A, por las monedas de la mujer. B, por la moneda del niño. O, C, por las monedas del anciano. ¿Listo? Levantamos la reacción. Levantamos la reacción de la mano. Cristian tiene la manito levantada. ¿Sí? Cristian. Y Difani. Cristian y Difani tienen la mano levantada. Cristian, Difani, ¿los escuchó? Difani, ¿te escuchó? No, pues yo creo que es la... Espera. ¿Por qué? Por la moneda del niño. Por la moneda del niño. Más o menos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién más dice otra? Pero bien, Difani. Juan José Velasco levantó la mano. Dime, Juan José. Vamos a darle la oportunidad. Vamos. Yo digo la C. La C, por las monedas del anciano. Bueno, ahí más o menos vamos. Último corte. ¿Quién dijo yo? María Camila Vega Montaño. Dime, María Camila. La A, profe. La A. Por las monedas de la mujer. Por las monedas de la mujer. Oguay. La respuesta es que ¿por qué discutieron? A, por las monedas de la mujer. B, por la moneda del niño. O C, por las monedas del anciano. Estaban discutiendo por las monedas del niño. Muy bien, señorita Difani. Es la B. ¿Listo? ¿Listo, Difani? Es la B. Décima y última. ¿Qué relación familiar había entre los personajes? A, eran marido, esposa, hijos. B, eran abuelo, hija y nieto. O C, una mujer con su hijo y una anciana. A, era marido, esposa, hijo. B, era abuelo, hija y nieto. O C, una mujer. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién habló? Carol. Vamos a ver la oportunidad. A Daniel y luego a Carol. Daniel, dale, Daniel. ¿Quién es la C? La C, una mujer, su hijo y un anciano. No es la C. Vamos con Carol y Cristian. Carol y Cristian. Profe, la C. La C, no es la C. Cristian y Difani. Dale Cristian y Michelle. Ingresa Michelle al juego. Cristian, Difani, Michelle y Luna. Cristian, Cristian, dale. ¿Cuál Cristian? No sé, la B. La B. Era un abuelo, una hija y un nieto. No, señor. Difani. Yo creo que la B. La B. Era un abuelo, una hija y su nieto. No, señora. No, señorita. Falta. Falta Michelle y Luna. Michelle. Pues, profe, pues yo también creo que es la B o la C también, profe. ¿Seguros, abuelitos? Profesor. 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 Profesor, a mí solo me apareció una pregunta. O sea, en la última, en la I, solo me apareció una respuesta. No me apareció una respuesta. ¿No me apareció la A, B y C? No, señor, solo la A. ¿Por qué? Tan raro. Pírate hacia abajito. A mí también, profe. También me apareció. Ah, bueno, entonces me disculpan. La respuesta ahí, chico, es la A. ¿Listo? La décima era la A. ¿Cómo así, profe? Profesor, espéda, fila, llámela a la A. Profesor, ¿cómo así? Pero es que sí, la décima era para su marido, esposa, E. Profesor, ¿cómo que la A? Pone a la A, ¿no? A ver, texto. Vamos a devolvernos al texto, abuelitos. Cáncer. No, menos. Es más falso que el amor que el siente por mí. Una hermosa mujer. Aquí no lo dice. Dice, una señora, un hijo y un esposo. Miren, el último párrafo está, abuelitos de la tercera edad, dijeron ustedes. ¿Listo? Bueno. Chicos, quiero comentarles algo antes de todo. Qué pena. Pero pues vamos a cerrar la semana con lo siguiente. Bueno. Acá, chicos. Este ejercicio me sirve para mirar ciertas cosas, sí, obvio. Pero también para otras uno queda también con muchas ganas de hacer muchas más cosas. Obviamente los papás se van a disgustar, hay papitos que van a decir ciertas cosas, pero mi hijo levantó la mano y lleva una hora y usted no le da el aporte. Sí, también los entiendo. Trataré de darles respuesta a todos, pero imagínense, si quiero que todos participen, me toca crear las preguntas de la cantidad de estudiantes para que cada estudiante tenga su aporte. Entonces, también compréndame que esto es un trabajo colaborativo y más adelante sí se va a hacer como una prueba individual. Lo pongo a que usted lea y usted me responde cada uno de manera individual. ¿Listo? Ahí sí vamos a ir trabajando. La dinámica, como decía Cristian, y me pareció muy chévere. Hay que respetar lo que se había impuesto y es muy claro, hay que respetar. Entonces, reacción de la mano. Si el estudiante no levantaba la mano, pues no se le daba la oportunidad. Habían otros que llevaban con la mano ahí como cinco minutos y yo decía, ay, qué hago, Dios. Pero bueno, en la práctica aprendemos, ¿cierto, estudiantes? Esa es la gracia. Bueno, chicos, me van a poner atención. Me van a poner atención. Quiero agradecerles infinitamente por los momentos que hemos trabajado esta semana. Espero, pues, esta semana usted ya en contados minutos se va a ir a descansar. A su descanso y luego a la última hora y luego ya se va a este fin de semana a descansar. ¿Listo? Por favor, la mejor actitud, la mejor vibra. Cuídese mucho. Pásela rico en la última hora de clase. Y disfrute de su fin de semana. Nos vemos la otra semana. ¿Listo, chicos? Agradecerles infinitamente. Adiós. Chao. Chao. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Cuidado. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Chao, profe.